¡Hola chicos! En el vídeo de hoy os vengo a hablar de unas cosillas que me he comprado así de forma muy espontánea son de la nueva colección que ha sacado Mercadona que se llama Bon Voyage o Buen Viaje y es una colección que trae sombras de ojos, delineadores, delineador líquido también y trae brillos de labios y labiales y he comprado unas cuantas cosillas y la verdad que me ha gustado mucho muchísimo y quería compartirlo con vosotros pero no quería esperarme a hacerlo en el haul de este mes así que he pensado en improvisar como este vídeo así cortito para enseñaroslo así que nada, si queréis saber cuáles son las cosillas de esta colección que he comprado, queréis ver los swatches, saber los precios, mi opinión, todo lo demás ¡Seguid viendo! Comentaros rápidamente que la Bon Voyage, esta es una colección como os decía bastante completita tiene cosas para labios, tiene para ojos y no sé, es como muy variadita tiene que si delineador, que si sombras, que si labiales echo de menos a lo mejor algún pintaúñas que le hubieran metido, que estuviera como a tono con los colores y comentaros que no he comprado toda la colección, no me he comprado todos los productos que venden porque no todo realmente era algo que me llamase muchísimo muchísimo por ejemplo, no he comprado ninguno de los dos labiales, de los cuales voy a intentar dejaros una foto por aquí si la encuentro son dos labiales mate, uno es en un tono rojizo anaranjado y creo que el otro era rosa y de los tres glosses que hay solo he cogido dos, el que es en un tono nude con mucho brillo no lo he cogido porque me resultaba muy similar a uno que ya tengo de Milani pero si he acabado cogiéndome los otros dos glosses de la colección son estos dos brillos de labios de aquí como podéis ver el packaging es bastante, bastante bonito tiene como este dibujo de cremallera en dorado y bueno, es bastante, bastante bonito como os digo este de aquí es el brillo de labios multireflejos número 13 y este de aquí es el brillo de labios multireflejos número 14 el 14 es más en un tono naranja, mientras que el 13 es un rosa fucsia que tira un poquito más al violeta tienen un olor un poco como a vainillado o a crema o a dulce o a postre, a alguno de esas cosas y son bastante densos y parecen un poquito pegajosos ahí tenéis el swatch del número 13 como podéis ver, según lo muevo, tiene como reflejos azulados y morados pero en verdad es un fucsia es súper, súper bonito y muy pigmentado para ser un brillo de labios y al lado os he puesto el swatch del número 14 en el bote se veía más como un naranja pero es como un rosa coral también con esos reflejos azulados pero en un tono azul mucho más clarito la verdad es que son una pasada son lo que yo llamaría holo o holográficos me gustan muchísimo la verdad es que es lo que más, más me ha llamado la atención de toda la colección así que sí, ahí tenéis los swatches de los dos labiales la verdad que son unos colores muy únicos creo que no tengo nada así en mi colección o sea que eso es algo que no suele ocurrir la verdad que no os pasa que si tenéis mucho maquillaje veis un tono de labial rojo y decís, bueno sí, es un rojo pero tengo miles de rojos si alguno se le parecerá pero en este caso no tengo ningún brillo de labios o pintalabios que se asemeje a estos dos quizás sí tendría un labial que se asemejaría a este el Godiva creo que se llama o el... el Siva creo que el Siva de los NYX de mis labiales de NYX sí que se parece a este brillo de aquí pero igualmente me parece que son unos colores muy únicos es algo muy original así que me compré estos dos de aquí y cada uno de ellos me costó 4€ lo siguiente que os enseño es este de aquí es un delineador por un lado trae esta esponjita de aquí por si quieres hacerte un difuminado o difuminarla y si arrancas digamos la esponjita trae esta especie de mini sacapuntas para que puedas afilar la punta y hacerla bien bien precisa y bien fina como podéis ver en el exterior ya se ve el tono del delineador y es una especie de azul intenso había dos delineadores este y uno en un azul turquesa muy clarito pero como sabéis es un color que a mí me gusta muchísimo y ya tengo mucho maquillaje en ese tono en ese azul vivo turquesa intenso tengo dos delineadores de ojos de este formato tengo delineadores en gel y tengo sombras y un montón de cosas así que no era plan de comprarme otro delineador del mismo tono así que opté por cogerme este de aquí como podéis ver es de estos que son retractiles o sea que no hay que sacarle punta digamos a menos que la quieras muy muy afilada y es un delineador bastante cremoso aquí os hago el swatch como podéis ver es cremoso y bastante pigmentadito estoy pensando que lo voy a utilizar sobre todo en la línea de agua o en la línea inferior de las pestañas porque no soy muy dada a utilizar eyeliner de color en la línea superior normalmente si uso un eyeliner de color suele ser un eyeliner líquido así que sí este es el swatch del color del color azul y como podéis ver es un azul marino es bastante bastante bonito y de nuevo creo que es algo que no tengo esto sí que no es algo que diga oh es muy inusual pero realmente yo creo que no tengo ningún eyeliner de este tono sí tengo algunos azules pero son azules más klein o más pitufo y este de aquí es uno que realmente no tenía y sí, dice en el packaging que es de larga duración es en el tono 05 azul intenso y este me costó 2,20 euros es tan barato que casi estoy planteándome comprar el otro el azul clarito pero no lo sé porque como ya os he dicho ya tengo muchos de ese tono eso sí que no necesito volver a comprarlo pero no sé quizá me lo plantee 2,20 euros es un precio muy 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 asequible para un delineador y para el final del vídeo os he querido dejar como el plato fuerte de la colección o lo que a mí me ha parecido lo mejor de la colección y es esto de aquí es este quad de cuatro sombras hablemos del packaging por un momento es espectacularmente bonito tiene todo este diseño como de una especie de cremallera en dorado y es negro y es como elegante la verdad es que es un packaging muy muy currado así es como se ven las sombras del cuarteto y como podéis ver son tonos que prácticamente ya de por sí nos llevamos bien ellos y yo por un lado está ese azul turquesa del que os hablo que es algo que me encanta y que utilizo muchísimo en mis looks y luego los otros tres colores podríamos meterlos como en la gama de los neutrales tenemos un marrón oscurito tenemos una especie de color beige o no llegaría a ser un champán es más un poco como un beige rosado y por último tenemos el color dorado en el centro y la verdad es que me ha parecido muy muy bonita la forma en la que han dividido este cuarteto este es el sombra de ojos cuarteto creo que no tiene ningún tono porque es especial de esta colección y os voy a enseñar un poquito como se ven los colores ahí os he hecho los swatches de los cuatro colores y comentaros una cosita respecto a estas sombras no todas son la misma textura de hecho dos son muchísimo más cremosas y mucho más pigmentadas y las otras dos son más mates y son menos pigmentaditas entonces por un lado tendríamos la dorada y ese beige rosado brillante que os decía esas dos son súper cremosas y muy pigmentadas y luego por otro lado tendríamos ese marrón oscuro que visto en la mano visto puesto en la mano parece casi un malva oscuro lo cual es súper interesante y el azul turquesa verdoso aguamarina llamarlo como queráis estas dos son de un acabado mucho más mate y son más tizosas y se ve que son un poquito menos pigmentadas pero la verdad que es que la combinación de colores me gusta muchísimo así que sí este quad era como la joya de la corona de la colección y me gustó muchísimo fue lo primero que llamó mi atención y no he dudado en cogérmelo y el precio de este cuarteto de sombras es de 5 euros con 50 la verdad que la anterior colección que había sacado Mercadona que era la de los colores del año a mí me hizo mucha ilusión porque efectivamente eran los colores del año de Pantone era el rosa cuarzo y el azul serenidad pero no es que tuviera nada que me llamase la atención simplemente el hecho de que eran los colores del año es lo que llamó mi atención y creo que os enseñé en el haul último o el penúltimo el esmalte de uñas que me compré de esa colección pero con esta nueva la verdad es que se han reinventado y para mí ha sido como un paso adelante de esta colección si me llama la atención y esta colección es bonita me recuerda mucho a las colecciones de Essence tiene como un sentido y tiene como una coherencia toda la colección en sí así que estoy muy 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 contenta con las cosillas que he comprado probablemente y si os interesa os haré algún look utilizando todos los productos para que podáis verlo todo en conjunto y nada chicos esto ha sido las cosillas que me he comprado de la nueva colección que tienen en la perfumería de Mercadona la Bomboa Jazz la verdad que me ha gustado muchísimo nunca he hecho un tipo de vídeo de este rollo pero es que tampoco me había dado nunca por comprarme como cosas de una colección espero que el vídeo os haya gustado y espero que lo hayáis encontrado útil y como siempre os digo si queréis decirme cualquier cosilla abajo tenéis las cajitas de comentarios y si no como siempre yo os voy a dejar mi mail mi twitter mi instagram y también mi tumblr por si preferís contactarme por ahí y nosotros nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias.